Doctor, le envío un fuerte abrazo y le agradezco cada minuto de su valioso tiempo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias. Le agradezco este espacio aquí en su aparición, que es siempre bienvenida. Sé que tiene un gran éxito, lo cual me da muchísimo gusto. Le agradezco mucho, doctor. Pues varios temas que hablar con usted. ¿Qué le parece si iniciamos con el predilecto? No solamente de la audiencia, la gran mayoría de los mexicanos están atentos. Usted sabe que están bastante politizados. Con esta determinación que tomó una jueza en el estado de Veracruz, hay un asunto de la ley de amparo buscando que se revoque la reforma judicial ya publicada desde septiembre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación, con notación de amenaza que si en 24 horas no se hace lo que se dice desde el Poder Judicial, va a haber consecuencias desde su mirada y su expertiz. ¿Qué opina de esta situación, doctor? Lo que ha dicho Manuel, la presidenta, es totalmente correcto. No existe ningún fundamento para que una jueza, ella opera ya en mi tierra, qué pena, en Coatzacoalcos, para que una jueza o un juez pueda dictar una suspensión en contra de una reforma constitucional. Son muchas las razones jurídicas que existen al respecto. Una primera es que la ley de amparo que regula estos temas dice claramente que contra las reformas y adiciones a la Constitución no procede el amparo. Así de claro lo dice una ley que regula las funciones, la actividad, la competencia del Poder Judicial. El Poder Judicial, como todos, está sujeto a las leyes. Y si la ley de amparo dice que contra esas reformas o adiciones a la Constitución no procede el amparo, la jueza está yendo totalmente fuera de su competencia, pues sabe o debe saber, y si no lo sabe, qué grave, que no es posible abrir siquiera la procedencia de un juicio de amparo y menos el conceder una suspensión con ese motivo. De manera que es imposible, en primer término, que exista la procedencia, es decir, que pueda caminar un juicio de amparo en contra de una reforma constitucional. Número dos, la reforma constitucional está publicada en el Diario Oficial de la Federación y la jueza, todos los servidores del Poder Judicial Federal a esos niveles, deben saber que se trata de un acto consumado de pared de manera irreparable. Así lo dice la ley. No procede tampoco un amparo contra un acto que ya se consumó. Y se consumó desde el momento que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor. Esas dos razones serían suficientes, incluso para sancionar a la jueza, como lo dijo la Presidenta de la República, interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura y someterla a la disciplina judicial que debe imponer ese Consejo de la Judicatura y que al contrario está promoviendo la indisciplina. Hay además otras razones de tipo constitucional que la jueza debería conocer. La Presidenta de la República, un titular o una titular del Poder Ejecutivo Federal, para hablar en términos abstractos, no concretamente respecto de quien se encuentra en este momento, la Constitución dice que en ese caso, si fuese, que no lo es, una circunstancia en la que pudiera imputarse a la titularidad del Poder Ejecutivo algún tipo de delito, el Poder Judicial no tiene nada que hacer. No puede entonces amenazar con una persecución penal, hágame favor a la Presidenta de la República, cuando el Poder Judicial no tiene ninguna facultad. En casos en que llegara a ocurrir una circunstancia de acusación a quien ocupara la presidencia, tendría que ser la Cámara de Diputados, dice la Constitución, la que iniciara la acusación y el Senado de la República actuaría como juez, aplicando la legislación penal. De modo que ni siquiera en casos en que eso pudiera llegar a ocurrir, interviene el Poder Judicial para nada. No puede emitir una orden de esa naturaleza contra la Presidenta de la República, cuyo régimen jurídico tiene una especialidad que la separa de la posibilidad de que el Poder Judicial pueda perseguirla. Y lo que está haciendo o queriendo hacer el Poder Judicial es iniciar persecuciones respecto de algunas funciones o de actividades que quiere suspender y que no tiene derecho de suspender porque no procede el amparo contra ellas. Y hay otro elemento, Manuel. En esta circunstancia enrarecida en que el Poder Judicial de manera irresponsable se ha lanzado contra los otros poderes, a mi juicio queda automáticamente impedido para poder juzgar sobre aquello contra lo cual ellos mismos se han lanzado. Serían juez y parte. Sabemos, por eso dijo la Presidenta al Consejo de la Judicatura, pues como que uno puede esperar que no va a aceptar, llevar adelante una sanción contra la jueza. Ojalá lo hiciera porque está ya parcializado, está actuando parcialmente el Poder Judicial de la Federación en toda su extensión, parando labores, entrando incluso por la fuerza al recinto del Senado de la República. Eso lo inhabilita, impide desde un punto de vista estrictamente jurídico y moral también el que pueda un poder que ya se lanzó a descalificar lo hecho no solo por los otros poderes constituidos, como lo está el judicial, sino por el Poder Constituyente Permanente, que es el que hace la Constitución, el que dicta las normas constitucionales. Y las normas constitucionales obligan a los tres poderes, incluido el Poder Judicial. Entonces, ahí está totalmente fuera de la ley. No puede desobedecer la ley una jueza al decir voy a dictar una suspensión y una amenaza de sanción. Si de entrada debía saber que esa materia, el poder juzgar respecto de una reforma constitucional, le está prohibido, no le está permitido. Y sin embargo lo hizo. La hoy consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, mencionó que esto era un acto sin precedentes, que no se había visto algo así de manera previa en la historia de México. Y claro que no, nunca se le ocurrió a un juez tratar de hacerle esto a un Felipe Calderón, a un Enrique Peña Nieto, ni nos vamos a presidentes más atrás cuando el control era absoluto. No, ahora se hace con una presidenta como lo es Claudia Sheinbaum, en donde es un contexto bastante interesante por las condiciones que vive el propio Poder Judicial. Al no haber precedente, doctor Andrade, pues podríamos calificar esto como una aberración jurídica. Totalmente. Es una aberración jurídica, porque está por fuera de los parámetros constitucionales. La constitución es la norma suprema. No puede ser inconstitucional la constitución. Por eso el Poder Judicial no puede recibir, ni siquiera aceptar, una demanda de amparo en contra de una reforma constitucional. Y eso lo dice claramente la ley. Es muy preocupante que contra norma expresa y clara de la ley, los jueces, las juezas, magistrados, magistradas, empiecen a pasar por encima de ella por razones de confrontación política. Puede no gustarles el hecho de que se modifique la manera de designar a los juzgadores. Entonces, eso queda en el ámbito de un juicio de tipo político, académico, teórico. Cada quien podría decir, oiga, esa solución no me parece. Bueno, cada quien tiene derecho a pensar como lo desee desde el punto de vista jurídico, político. Pero cuando hay una decisión tomada por el poder constituyente, que pone en la constitución un determinado sistema, que es la elección para los juzgadores, ese sistema es válido, no puede ser descalificado, porque además, si se lee bien la constitución, que es muy clara, su artículo 39 dice que el pueblo mexicano que ejerce la soberanía nacional es el que toma las decisiones y las toma a través de las urnas y de la elección de los gobernantes. Entonces, el pueblo mexicano tiene el inalienable derecho, es decir, no lo puede ceder, no lo puede enajenar, no lo puede regalar. Tiene el inalienable derecho en todo tiempo de alterar o modificar la forma de su gobierno. El Poder Judicial forma parte del conjunto de instituciones gubernativas del país. Si se altera la manera como se designa a sus miembros, el pueblo mexicano está en el derecho de hacerlo. Y eso no afecta a la división de poderes, porque cada poder seguirá teniendo sus tareas. La división de poderes se afecta cuando dos o más de esos poderes se concentran en una sola persona o en un solo grupo. Pero aquí eso no está ocurriendo. El Poder Judicial seguirá con sus funciones, lo mismo que el legislativo y el ejecutivo. No hay pues ninguna afectación en cuanto a la reforma. Lo que sí está provocando una afectación es que el Poder Judicial se lance sin derecho, no tiene derecho a detener la función judicial, no puede parar las tareas, no existe esa figura que esté a disposición de los jueces o magistrados. Ellos tienen una obligación, un deber, no tienen un derecho a ejercer el cargo. Cuando protestan, entienden y dicen claramente que están protestando cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes que de ella emanen, en el ejercicio del cargo que, dice el texto, se os ha conferido cuando rinden protesta en el Senado. Es decir, la nación les confiere, el pueblo les confiere una función de Estado. Cada juez, cada magistrado, cada ministro es el ejercitante directo de un poder del Estado. No está desarrollando un empleo, no es un trabajador bajo la dirección y dependencia de un patrón. Es el, permítanme decirlo de una manera, no es grave, es el Estado mismo en movimiento, cuando decide un caso, cuando falla, cuando dicta una sentencia, de modo que no puede alegar ningún derecho adquirido, ninguna persona juzgadora, al ejercicio de su función. Esa es una obligación. Y si detiene esa función ilegalmente, porque no hay medio legal de hacerlo, estará afectando una función del Estado y, al mismo tiempo, un derecho de las personas a acceder a la justicia. Si alguien está violentando derechos, perdónenme, pero es el propio, los propios miembros del Poder Judicial que incumplen su función y, de pasada, dejan sin resolver muchísimos asuntos. Estaba yo viendo que unas 400 audiencias por juzgado, más o menos, se están dejando de realizar. Si consideramos un mínimo, unas 800 juzgados que estén realizando esa función, son 800 por 400, imagínense, son más de 300 mil casos que se están deteniendo y eso sí afecta a la vida de personas que están esperando una resolución judicial y verán que sus casos no avanzan, que las audiencias no se realizan, porque quienes deberían estar realizando esa función, que es su deber, lo han dejado de cumplir. Eso es grave y hay que corregirlo y ojalá lo entiendan y vuelvan a trabajar, como ya dijo el Consejo de la Judicatura, que regresen a sus tareas y cumplan con su función. Doctor Andrade, el día de hoy también la Presidenta de México informó que va a proceder contra la jueza a través del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, me parece que dispararle a la luna es un ejercicio bastante similar, esperando que la bala llegue a nuestro satélite natural. Pues, ¿qué sentido tiene, considerando, desde luego, no por una falta de voluntad política de la Presidencia de la República, sino porque el Consejo de la Judicatura actual, que la reforma pretende que sea reemplazado con el Tribunal de Disciplina Judicial, está controlado por Norma Lucía Piña Hernández, literalmente se aplica la de juez y parte, pero aún así, Presidencia de la República dice, pues vamos a proceder contra la jueza, no podemos normalizar esto, pero pues por lo menos con las condiciones actuales de este Poder Judicial y de todavía esta moribunda Suprema Corte, no podemos esperar mucho. No, lo dijo la propia Presidenta, que no se podía esperar mucho, palabras menos de que el Consejo de la Judicatura actuara realmente en cumplimiento de su función y sometiera a una medida de disciplina a una jueza que ha excedido tremendamente sus funciones. Ahora, ¿por qué lo hace? Y creo que ahí fue clara en cuanto a la asesoría jurídica que recibe bien, en el sentido de que esa acción judicial, siendo contraria absolutamente a las atribuciones y deberes de esa jueza, por lo menos debe quedar constancia, lo cual jurídicamente sí procede. No es una persecución, no quiere decir que va a actuar la Presidenta en contra de la jueza, quiere decir que está usando un procedimiento previsto en la ley que se llama queja y uno, cualquier litigante se puede quejar, puede decir, vengo a presentar una queja contra una jueza, un juez que están cometiendo una acción indebida. El mismo derecho tiene, y quizá más, la autoridad contra la cual indebidamente se está dictando una resolución judicial. Queda pues en su ámbito también de atribuciones decir, a ver, Consejo de la Judicatura, tú tienes esa responsabilidad, vengo a decirte que me quejo de una función, de una tarea, de una decisión que ha tomado una juzgadora en detrimento de sus responsabilidades y en violación de la ley y de la Constitución. que pueda o no proceder, lo más probable es que no proceda, dada la actitud del Consejo, pero creo que la Presidenta fue clara en el sentido de que se deje constancia de que ahí hubo una violación a la ley y a la Constitución y que la autoridad a la que se pretende obligar sin derecho a hacer algo que no puede obligarla una juzgadora se ha quejado y ha dejado constancia de que eso no se debe. Creo que eso está bien. Correcto. Doctor Eduardo Andrade, hablando del Tribunal Disciplinario, viene muy ad hoc el tema de cómo ha habido una serie de actuales jueces y magistrados que ante la inminente reforma judicial, pues ya sacaron la banderita blanca antes de ponerse los guantes de boxeo en el ring. Hay magistrados como Gómez Fierro que han dicho no me voy a presentar a la elección, hay otros que han dicho no voy a legitimizar este circo. Lo dicen con una soberbia, con una pedantería que más bien daría la impresión de gente que no quiere hacer el ridículo en torno a las votaciones que se pueden llevar a cabo en 2025, porque la gente sabe el historial de muchos de estos jueces. El hecho de que se presenten en una elección pues no solamente puede resultar en un fracaso, sino en una paliza electoral conforme vengan los comicios. Entonces, ¿qué opina usted de toda esta masividad de jueces que dicen, no, yo aunque tenga paz sea automático, ahí la dejamos, ahí nos vemos? Esta actitud de este colectivo de jueces, ¿qué impresión le da, doctor? Creo que Manuel lo está diciendo muy bien, hay un toque de soberbia, sí, sí lo hay, porque es como sentirse superior a un procedimiento como el de la elección popular, que si uno tiene confianza en el trabajo que ha hecho, en la carrera que ha sostenido, en la función judicial ya realizada y comprobada, tendría una alta posibilidad de recibir un apoyo popular bajo este nuevo método, que es tan legítimo como los otros. Así como recibieron el apoyo del Consejo de la Judicatura, mediante mecanismos internos del propio Consejo, de la propia carrera judicial, que es una carrera cerrada, donde no puede entrar de pronto alguien que quiera competir con los que ya están adentro, o así ha sido hasta ahora. En cambio, la elección abre las posibilidades de que personas con capacidad, con conocimientos, con experiencia, puedan intervenir y ser postulados. Entonces, sí, hay ese primer elemento, lo señala usted muy bien. Por otro lado, el desafío ideológico que ya tienen en contra del gobierno y la poca confianza que tendrían en conquistar la voluntad popular. Ellos dicen que no son políticos, que no saben hacer campañas. No, no va a haber campañas. No va a ser un sistema como el de los que son electos para el legislativo, para el ejecutivo. Aquí yo no veo por qué un buen magistrado, una buena jueza, no pueda en actos como este, porque ese va a ser el procedimiento, que ellos se presenten en tiempos que les dará el Estado, tiempos de radio, de televisión, al que se puede acceder también si una persona es invitada, siendo candidato o candidata a jueza, puede ser invitada por comentaristas como usted, decir, a ver, vengan a mi programa. Debatan sobre sus posiciones, cuál es su visión jurídica, sobre el nivel de la Constitución. Y sin recursos públicos de manera orgánica. Ni públicos ni privados. Y si alguien es bueno, no tendrá imposibilidad de explicar cuál es su posición, por qué ha fallado, cómo ha fallado, por qué ha resuelto determinados casos, si ha aplicado bien la perspectiva de género, si toma en cuenta esta circunstancia para tomar una decisión, si ha concedido la suplencia de la queja, ayudando a personas que no tienen la capacidad suficiente del conocimiento o el dinero para pagar un abogado muy brillante, que les ayuda. Es un método previsto en la ley de amparo que se llama suplencia de la deficiencia de la queja, conocido normalmente como suplencia de la queja, que consiste en que un juez diga, oiga, aquí veo que por sus condiciones de vulnerabilidad yo voy a suplirle, voy a ayudarle, voy a dar argumentos que usted no alcanzó a dar. Habrá jueces más inclinados a eso y otros menos. Y lo pueden discutir y analizar. Y si un juez explica su posición bien, podrá conquistar voluntades para que la gente vaya a votar. Hay además un menosprecio profundo al juicio de la gente, a la capacidad de las personas para juzgar, para evaluar a quienes quieren cumplir una función. ¿Piensan que es algo que está por encima del alcance de cualquier persona? No. Quien nos esté viendo en este momento se podrá formar una opinión. Dirán, oiga, lo que está explicando este señor está muy bien, le entendí. O a lo mejor dicen, no le entendí. Bueno, ahí podrán ver quién tiene mayores capacidades y habilidades para el desempeño de la función. Y la gente lo entiende, lo percibe, lo comprende. Y seguramente podrá interesarse cada vez más. Ese es otro aspecto. Mire, hay una discusión. El otro día sostuve este debate con una persona X que tiene una posición distinta, porque tenemos posiciones distintas en el derecho. Y se vale. Y se vale. Y eso es precisamente la base de la emisión de un voto. Oiga, esta posición me parece mejor que esta otra. La democracia, la contraparte de dos visiones o más. Exacto. Y yo le decía a uno de los participantes que señalaba que lo que le faltaba al poder judicial era más legitimidad sociológica, decía. Sí, tiene una legitimidad moral, jurídica. Le falta más legitimidad sociológica. Yo decía, bueno, ¿qué se entiende por legitimidad sociológica? Ah, pues que la gente comprenda mejor su función, que tenga más contacto el juzgador, que difunda los motivos, las razones de sus decisiones. Yo le dije, oiga, pues eso se consigue mejor por un sistema democrático, ¿no? Si lo que se quiere es que los jueces, las juezas, magistradas, magistrados, ministros, den más a conocer sus ideas, se difundan, se valoren por la gente de la sociedad para esa legitimidad sociológica, pues qué mejor que la legitimidad democrática de las urnas y será el mismo procedimiento, explicar lo que piensan, dar a conocer sus ideas. Yo, por ejemplo, pongo una cuestión que me parece fundamental. Hay dos visiones actualmente sobre el nivel de los tratados internacionales y la Constitución. Unos, como yo, pensamos que por encima de la Constitución mexicana, que es la decisión suprema del pueblo de México, no puede haber ninguna otra norma. ¿Contra qué la vamos a contrastar? Contra criterios teóricos abstractos, contra mandamientos divinos, ¿contra qué? No hay norma. Para verificar si una norma está dentro del marco de otra superior, el procedimiento es, aquí está la inferior, aquí está la superior, coinciden o no. Bueno, ¿cuál es la superior de la Constitución? ¿En un tratado? ¿Cuál? No hay tratado alguno que diga eso. Son tratados que se refieren, sí, a aspectos de los compromisos que un país cumple para poner en su derecho, para proteger derechos humanos, pero ningún país puede renunciar para siempre a su soberanía. Los países cambian y tienen todo el derecho, incluso, de dejar de formar parte de los tratados. Los británicos se salieron de la Unión Europea y tenían un montón de nexos en tratados que fueron dejando poco a poco, porque eso además lo permiten los tratados. Si los tratados no permitieran salirse nunca, serían cadenas irrompibles, ya tendríamos a todas las generaciones a futuro atadas. Usted, que es una generación nueva, muy brillante, estaría atado para siempre, sin poder determinar el futuro, cambiando las condiciones, qué es lo que hay que modificar. La lógica pura, la lógica política, social, cultural, muestra que no puede haber tratados por encima de la Constitución y la Constitución no contempla esa posibilidad. Algunos alegan, me han dicho en las redes sociales, oiga, es que hay países como X, Turquía, Holanda, algunos, que en sus constituciones facultan al órgano del Tribunal Constitucional para poder revisar decisiones constitucionales. Ah, pues eso es allá. Y si las constituciones de allá, que son decisiones de los pueblos de allá, lo permiten, pues están en su derecho. Pero es la mejor prueba de que si ese dato, si esa norma, si esa regla no existe aquí, pues no puede ser aplicable, no se puede traer el ejemplo de un país europeo o de cualquier otro lado, para que rija lo que no le corresponde, que eso nos corresponde nada más a nosotros. Bueno, esa es una posición. Y yo, por ejemplo, ahorita la acabo de explicar. Un colega que piense todo lo contrario podría exponerlo y decir, yo pienso que sí por X o Z. Y usted estaría ahí viendo y diría, no, pues tiene razón el doctor Andrade, por supuesto. Aunque hubiera otro. Bueno, y otro podría pensar lo contrario. Y uno va y vota en un sentido y otro va y vota en otro sentido. ya ganará una posición u otra. Doctor Eduardo Andrade, antes de despedirnos, me gustaría dedicar estos últimos minutos a preguntas personalizadas, relacionadas a su entorno, a su persona. Y de manera, digamos, no esporádica, pero sí súbita. Se reforzó la presencia y la opinión de Eduardo Andrade en redes sociales, sobre todo en Twitter. Existe este prejuicio de que para defender o para argumentar proyectos o leyes como la reforma judicial por parte de la izquierda, pues no se puede porque no tienen grados académicos, licenciaturas, no tienen las bases académicas, no tienen los doctorados. O sea, básicamente, el prejuicio es que son ignorantes y por ende no, no se puede defender. Y ese prejuicio, gracias a usted y a otros abogados, pues se logró romper de manera muy efectiva en redes sociales porque, claro, a uno que no estudió derecho, pues le pueden decir lo que sea, pero a ver que le regaten algo a usted ahí en redes sociales, no han podido. ha escrito usted textos en donde, pues a veces ya ni respuesta o contrarréplica hay y ha tenido bastante impacto en redes sociales a tal grado que, pues aquí nos encontramos hablando de esta situación. Me veo obligado moralmente a preguntárselo. ¿Tiene usted intenciones en participar en el proceso de elección a jueces, magistrados y ministros del próximo año, doctor? Manuel, le voy a dar la exclusiva. Sí, sí, tengo concluido. Yo dije muchas veces que tenía que ver la convocatoria, obviamente, es uno que va a decir, ya sé lo que dice la constitución, porque alguien me podría decir, bueno, no ha leído la constitución, sí, ya la leí y sé cuáles son los requisitos básicos, pero la convocatoria va a definir los tiempos, la manera de presentar aquellos documentos que se requieran. Bueno, déjenme leer la ley, que también es un método usado para tratar de llevar con calma las decisiones. En el fondo es una estrategia de comunicación que se usa siempre por todas las personas que quieren tomar una decisión en cuanto a lanzarse a una contienda democrática por el voto. Por eso asumí esa función, tanto tradicional, pero ya una vez que el asunto se abre, que están las convocatorias emitidas, bueno, la convocatoria inicial, va a haber otras de cada comité de evaluación, sí es el momento de reconocer que tengo interés y creo que tengo el derecho, tengo una carrera muy amplia, muy extensa, he pasado por los tres poderes, he estado en la administración pública federal, he sido legislador en las dos cámaras del Congreso de la Unión y un legislador activo participante, miembro de las directivas, de las cámaras, presidí el Congreso de mi Estado tres años consecutivos con votaciones unánimes de los distintos partidos. Esa parte sí es política, pero también jurídica, un legislador que está actuando, elaborando leyes, yo tengo el orgullo de haber sido el iniciador de la parte de la Constitución donde se regulan los derechos de la víctima, eso no estaba en la Constitución, cuando yo llegué como senador de la República, que además llevaba el compromiso que hice en campaña, porque siendo procurador de mi Estado me percaté de cómo estaban desprotegidos los derechos de las víctimas y llevé el asunto hasta la Constitución y ahí está, ahora se movió, es el apartado C del artículo 20, pero ahí está en la Constitución lo que yo propuse. Entonces, la actividad legislativa es también una actividad jurídica y a eso le agrego casi 50 años de profesor, autor de libros jurídicos y que ya estoy haciendo aquí, no es un adelanto de la campaña. Y no vaya a ser que Guadalupe te haga y diga ¡oye, cómo es! No, porque además aunque aunque se pudiera, para que haya un acto anticipado de campaña necesita haber una previsión específica que determine en qué consiste y las reglas de la campaña se cumplirán en la campaña. Ya, si ahí me dicen oiga, no puede usted dar más que una entrevista al día, pues escogeré la de Manuel Pedrero y ya. Pero eso ya será lo que me digan a la mera hora. Pero insisto, y luego mi paso como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de mi Estado, yo fui juzgador tres años a un nivel de lo que es la segunda instancia, las decisiones definitivas que se toman en un Estado. Algo tengo que haber aprendido en ese tiempo. Y bueno, esas son las, déjeme decirlo en términos coloquiales, son las fichas que yo puedo poner en la mesa y bueno, ya me juzgará el Comité de Evaluación, revisará el currículum, los documentos, las constancias, los libros escritos, los artículos publicados y ellos tienen la facultad que decir si puedo seguir o no adelante. Para no errarle, doctor, estamos hablando de ministro de la Suprema Corte, ¿correcto? Ministro de la Suprema Corte, efectivamente, porque, bueno, no sé si, no quiero que parezca petulancia de mi parte, pero como le digo, una carrera de 50 años entre profesor, investigador, autor de libros, legislador, administrador, público federal, procurador, subprocurador de la capital de la república, procurador de mi estado, que eso lo liga a uno al derecho penal directo. Yo tuve a mi cargo la subprocuraduría de control de procesos, que se llama, se llamaba en ese momento, del Distrito Federal, que era lo que yo tenía que hacer, dar seguimiento a todos los procesos penales, a todos los procesos penales, que se llevaban en el Distrito Federal. Y yo iba a los juzgados, y yo hablaba con los ministerios públicos, y yo conocía exactamente, bueno, no los 10 mil casos o los que fueran, pero la gran, por lo menos, aquellos que requerían una atención directa del subprocurador, yo los tenía en mi escritorio y revisaba los expedientes. Esa experiencia, pues algo deja, ¿no? y sirve. En el cargo de ministro, y esto creo que también es una ventaja que yo puedo tener, son muchas las materias que se atienden, no solo son asuntos civiles o penales o administrativos. Fíjese, cuando fui yo magistrado, ya ni modo, pues ahora sí voy a decir. Siendo magistrado, cubrí la sala civil un tiempo, la sala penal otro tiempo. Una regional administrativa, administrativa en Tuxpan sobre justicia administrativa y presidí la sala constitucional del tribunal y tuve una primera etapa que era de visitador. La visitaduría que tenía uno, era también un poco como una novatada que nos hacían a los nuevos magistrados. Unos meses nos ponían en la visitaduría y la visitaduría consistía en visitar los juzgados, ir a ver cómo estaban los expedientes, era función disciplinaria, ver que los jueces cumplieran sus tareas. Entonces, pues no me quedó área por conocer prácticamente la administrativa, la civil, la penal, la constitucional y la visitaduría. Fue como un curso intensivo de administración de justicia que al mismo tiempo significaba ejercitarlo, llevar a la práctica los fallos. Yo presenté un fallo que me gustaría sacarlo a colación. A lo mejor ahora si hay, creo que va a haber entrevistas, ojalá llegara yo a la etapa de las entrevistas, un fallo que a mí me enorgulleció mucho porque era la aplicación práctica de la perspectiva de género en un caso de violencia contra una mujer que le habían impedido el acceso a la justicia por una serie de trucos a lo largo del proceso. Y cuando nos llegó a la segunda instancia tuve que elaborar toda una teoría, ahí sí, ver tratados internacionales porque los hay como la convención de Belém do Pará que está hecha especialmente de protección en contra de la violencia ejercida en contra de las mujeres y tomar en cuenta aspectos constitucionales del país. Entre otras cosas lo que yo mismo había propuesto para que estuviera en la constitución y yo pienso a lo mejor me equivoco pero cualquier especialista ve la sentencia y dirá bueno se hizo aquí un gran esfuerzo para hacerle justicia a esta mujer violentada y víctima del ataque de su ex marido que suelen ser así los ataques. Correcto. Pues ya que me dio la exclusiva doctor Andrade voy a hacer este también cortés nada más con una última pregunta. Supongamos que el día de mañana por azares del destino o por voluntad de la gente que también influye en todo básicamente usted es ministro de la Suprema Corte ¿qué haría? ¿qué le hace falta a la Suprema Corte por corregir por mejorar por revocar por añadir ¿qué le hace falta a la Suprema Corte de las y los mexicanos? Yo creo que una primera cuestión es que todas las ministras y ministros se atengan a lo que dice la Constitución hay que evitar eso es algo importante en la Suprema Corte no exceder el trabajo judicial no querer sustituir a los legisladores no querer sustituir al ejecutivo cada quien tiene su función hay obras en el mundo en este momento que se está dando el exceso en varios países de los poderes judiciales sobre los otros poderes hay distintas obras que una por ejemplo tienen que ver con lo que se llama la deferencia al legislador es decir el legislador tiene sus razones el legislador legisló por algo entonces vamos a cumplir lo que dice el legislador sí que tienen márgenes de interpretación por supuesto a veces la letra misma la ley tiene que ser interpretada a la luz de aspectos alrededor del tema central que se trata pero eso no quiere decir saltarse lo que dice la constitución hay que eliminar mi punto de vista es que desde la corte tendría que evitarse el llamado neoconstitucionalismo es que hay un nuevo constitucionalismo y las corrientes internacionales se imponen no 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 a mí dime cuáles son las reglas que se tienen que cumplir en un tratado sí que dice el tratado no someterse por ejemplo si a mí me tocara yo no estaría de acuerdo con aceptar una decisión de la corte interamericana de derechos humanos que pretendiera obligar a la corte o al estado mexicano a cambiar su constitución si estuviera ahí también diría a la corte no le toca ejecutar las sentencias de las cortes internacionales la corte está para resolver los asuntos internos del país quienes llevan hay que leer la constitución el ejecutivo es el responsable de las relaciones diplomáticas del país y una decisión jurisdiccional aunque sea de un tribunal internacional es un asunto que corresponde a la diplomacia a las relaciones exteriores así entendida y el ejecutor eventualmente de una sentencia venida de fuera no es la corte bueno eso diría yo si estuviera ya argumentando es el ejecutivo al ejecutivo le llega y dice bueno pues sí creo que hay que cumplir esto y México ha cumplido además ha habido sentencias donde le obligan porque sí ha habido alguna violación de derechos humanos y los derechos humanos deben tener un lugar vital lo diría yo también así los derechos humanos son susceptibles de la mayor defensa de la mayor capacidad de promoción sí pero no pueden ser un pretexto para pasar por encima de la constitución o para decir que hay un derecho humano al cargo de magistrado o para decir que esa sería otra teoría que yo sostengo que una empresa privada transnacional o nacional de gran poder económico ejerce derechos humanos cuando plantea sus defensas jurídicas son dos cosas distintas una cosa son las garantías jurídicas procesales que a esas tiene derecho cualquier empresa una sociedad anónima una sociedad civil una fundación o una persona sí que lo que sucede durante el proceso se atenga al cumplimiento exacto de las reglas del procedimiento pero no que me digan que están ejerciendo un derecho humano al desarrollo libre de la personalidad eso es un concepto además de tipo psicológico que yo también combato en algunos de mis libros esa sería planteamiento es decir la corte tiene que asumirse como guardiana de la constitución no como no como un tribunal más que a veces se usa como no como un partido de oposición para decirlo pronto eliminar el criterio de que la manera de juzgar en una corte a nivel constitucional es contramayoritario eso es absolutamente absurdo porque significaría de entrada que los juzgadores tienen que ponerse en el plan de decir yo siempre estaré contra la mayoría no el hecho de que una minoría y eso también hay que revisarlo muy bien pero el hecho de que una minoría en las cámaras pueda impugnar una resolución que tomó la mayoría no es porque la minoría como tal deba ser defendida eso se defiende en la política sino para revisar si la minoría al alegar que la norma es inconstitucional tiene razón o no los tribunales no son contramayoritarios en el sentido de ser protectores de las minorías son protectores de la constitución las minorías tienen el derecho de hacer valer un punto de vista diciendo oiga creo que esto es en contra de la constitución a ver déjeme ver y yo tengo derecho porque yo soy la minoría y me tiene que dar la razón eres la minoría y tienes un derecho de impugnar pero no te autoriza eso a exigir que yo te dé la razón diciendo que debo ser contramayoritario además las decisiones en los tribunales que además es otra contradicción cuando escucho ministros ya tuve un debatito sobre esto con Lainez en uno de los foros previos y luego los contrapesos ese fue otro es que somos el contrapeso no señor asumirse como contrapeso es necesariamente estar en contra los poderes no están hechos para estar uno en contra del otro están hechos para colaborar y cada uno tiene su función el poder legislativo regula las competencias las actividades las funciones del poder judicial y los del ejecutivo también porque hay una ley orgánica de la administración pública federal entonces cada quien tiene su chamba y los jueces no tienen por qué asumirse como partidos contramayoritarios porque si a esas vamos entonces también en las decisiones de un tribunal formado por varias personas suele haber diferencias de criterios y cuál es el criterio que gana pues el de la mayoría o qué vamos a decir el principio contramayoritario debe hacer que los que los que están en minoría triunfen y esa sea la resolución judicial esas son las cosas que deben desterrarse y lo explicaba yo decía cuando hay desviaciones por ejemplo en la hasta en la traducción de algunos términos los estadounidenses la obra el federalista uno de los autores que fueron los padres fundadores de la constitución americana usaron la expresión checks and balances para referirse a cómo deben controlarse y equilibrarse checks y balance balance significa equilibrio checks es control control y equilibrio no es contrapeso y yo explicaba si yo voy en una bicicleta mantengo el equilibrio y no estoy contrapesando nada si yo subo el control de mi volumen de la televisión estoy controlándolo no lo estoy contrapesando contrapesar es justo la contrariedad entre una cosa y otra y esa no es la idea eso no quiere decir además checks and balances aquí lo han traducido por pesos y contrapesos en el mejor de los casos dicen frenos y contrapesos y otros dicen pesos y contrapesos si no es un no es el mercado donde se está pesando papas y legumbres es la consideración de leyes que y de actividades sobre todo de actividades públicas en que cada poder tiene un método para equilibrar al otro el judicial puede equilibrar al legislativo cuando valora una ley una ley y dice oiga esta ley no está de acuerdo con la constitución y tanto tú legislativo como yo judicial tenemos que obedecer la constitución y mi deber como judicial es decirte que esa ley que hiciste no está de acuerdo con la constitución y la voy a inaplicar en este caso pero también el poder el poder legislativo puede decir oye poder judicial esta decisión que tú has tomado que es otra deformación que combatiría si llegara el caso el que quieran darle a la jurisprudencia un valor más allá del que tiene la jurisprudencia que son las decisiones los precedentes que toman en los altos tribunales los de mayor nivel obligan a los tribunales de abajo pero nada más no obligan al legislativo no obligan al ejecutivo a la administración pública obligan a los jueces o magistrados según el caso que cuando reciben un expediente similar muy parecido o igual a otro que ya se resolvió lo hagan con el mismo criterio que resolvió el tribunal de arriba pero eso es para resolver casos concretos no puede jamás suscribiría yo una decisión de la suprema corte ordenándole al legislativo que legisle en cierto sentido esa es su tarea de legislativo y cuando y cómo controla el legislativo al judicial el legislativo puede dejar sin efecto una jurisprudencia puede decir a ver poder judicial si tú interpretaste esta norma en ese sentido y estabas en tu función pero sabes que esa no era la interpretación que queríamos darle los legisladores vamos a aclarar muy bien esto y te vamos a decir cómo se debe interpretar y el juez tiene que admitir que el legislador allí tiene mano y que y todavía más el poder constituyente permanente puede echar abajo cualquier jurisprudencia precisamente para cambiar un criterio que puede haber puesto en vigor en su momento el poder judicial ahí está el equilibrio y el último equilibrio y que bueno porque es una fórmula ahora que va a ser útil está en la voluntad de la gente cómo está quién sirve de freno digamos si se usa esa expresión de control al poder legislativo el pueblo es el pueblo cuando elige no le dio la mayoría a algunos en el año pasado y ahora no es un no es un no es asunto contramayoritario es simplemente que el pueblo decidió que esa mayoría ya no va a ser y que ahora hay otra mayoría es un principio democrático básico que es promayoritario las mayorías tienen el derecho de tomar las decisiones si esas decisiones cuando se trata de aspectos legislativos no constitucionales si esas decisiones no van de acuerdo las leyes que son producto de esas decisiones con la constitución ahí entra el equilibrio que ejerce el poder judicial pero así de sencillo yo creo que y el poder ejecutivo está otro equilibrio es el poder ejecutivo no puede ser juzgado por el poder judicial para que el poder judicial no se lance políticamente contra el ejecutivo que es lo que ha estado pasando ahora con eso nada más con eso como catálogo si me dicen que ofrece usted porque algunos dicen que van a ofrecer los jueces van a ofrecer sentencias favorables van a ofrecer rebajas dos sentencias por el precio de una por Dios se oye simpático no pero había un programa de la tremenda corte donde tres patines un día decía que iban a poner un juzgado así donde hicieran ofertas aquí pero si hay cosas que ofrecer lo que yo acabo de explicar es un ofrecimiento a la gente si a mí me toca juzgar juzgaría así algunos no les gustará dirán bueno no hay que votar por él y otros masivamente se lanzarán a votar eso me dará mucho gusto doctor Eduardo Andrade le agradezco cada segundo porque habíamos pactado un tiempo y usted generosamente nos ha regalado 20 minutos adicionales a lo que habíamos previsto le agradezco mucho y sobre todo le agradezco la información le comento de una vez ya se va a enterar luego en redes sociales pero le comento de una vez que por lo pronto tiene incendiado el chat de esta transmisión lo tiene revolucionadísimo con el anuncio con la exclusiva que da aquí en reporteros MX afirmando que también está interesado en ser ministro de la suprema corte de justicia de la nación le agradezco mucho la charla la conversación los datos la propuesta la visión el análisis y que no sea la última vez doctor Andrade espero que no Manuel muchísimas gracias de verdad ha sido una gran oportunidad y un placer estar en este espacio muchas muchas gracias y ahorita me pongo a ver las redes sociales a ver cómo cómo voy seguramente estarán interesantes le envío un fuerte abrazo doctor le agradezco mucho y estamos en contacto igualmente gracias muy amable es el doctor